¡Muchas chavales, un único al sentir! ¡Muchinos nuestras mujeres, en su amor al alma! ¡Que se haya suvenado, en nuestra gloria! ¡Ale, de Santa, a Santa, a su paz, con mucha fea alegría! ¡Extenso, patrón, escuchas, patrón, y danos con bendición! ¡Ale, de Santa, a su paz! ¡Extenso, patrón, escuchas, patrón, y danos con bendición! ¡Extenso, patrón, escuchas, patrón, y danos con bendición! ¡Extenso, patrón, y danos con bendición! ¡Extenso, patrón, y danos con bendición! ¡Extenso, patrón, y danos con bendición! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!